Los primeros años de la vida de un ser humano son fundamentales para el resto de su vida. Estuvimos trabajando especialistas de distintos ministerios, de distintas instituciones. Lo que a mí particularmente me interesa de la estrategia es que nos pide que observemos y escuchemos. Y intervenir de manera afectuosa y respetuosa, no solo con los niños, sino con el cuidador de las niñas. Creamos nosotros juntos. A mi hijo demasiado le encantó. Y también a mí. Prácticamente yo me sentí más criatura que él. Nos hicieron juegos de estimulaciones y nos dieron ciertas pautas de cómo enseñarle, cómo hablarle. Que de pequeñas cosas podemos hacer muchas cosas, muchos juguetes para poder compartir más con ellos. Decían algunas madres, pero él todavía no me habla al mes de vida. Sin embargo, con la conexión con el ojo, la sonrisa, son formas de conectarse. Nosotros los adultos generalmente le queremos imponer al bebé. O sea, yo le sonrío, quiero que él me sonría. Pero a partir de que la mamá le mira y le imita, ahí el bebé es como que, ah, me está mirando realmente. Está conectando conmigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video